Música 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 Para afuera Gerardo Música Un golpe para afuera Gerardo Música Otro más Acá está llegando el loco Gerardo. Acá está llegando. Acá está llegando. Acá está llegando acá a Gerardo. Gerardo, trajimos manteca, así que vení tranquilo. Sí, yo les doy 10 segundos. ¿Vos sabés andar por la izquierda? Bueno, porque ese brazo cuando lleguemos allá te lo cortamos y a la mierda. No, no, no. No, no, no. No, no. Gerardo, para afuera, no para adentro. Abrilo, Gerardo.